¡Buenas, buenas para todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a la vía Mar del Plata, específicamente al kilómetro 64,3. Y empecemos con esta bellísima formación procedente de la ciudad costera de Mar del Plata con destino Buenos Aires. Mar del Plata Este tren, a pesar de ser directo, vemos la partida de la estación Coronel Branson, debido a que se había producido un accidente en la zona local, entre Alejandro Cor y Plaza Constitución. Por eso, esta formación fue detenida en esta estación mencionada anteriormente, y tuvo que esperar a que siga disponible la vía y continuar hacia la ciudad de Buenos Aires. Van a ver la formación, compuesta por nueve coches y una locomotora, debido a que este video está filmado antes de que cambien los horarios, el día 19 de diciembre de 2022. La ciudad de Buenos Aires El tren 303 También a cargo de la A913 de trenes argentinos Con destino a Mar del Plata En la estación Coronel Branza 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 Esto fue todo por hoy No se pierdan las novedades Que vendrán en este canal Este será entonces Uno de los últimos videos Como Federico Sánchez Trenes Próximamente vendrá Nuevo nombre y nuevos videos En este canal Muchas gracias a todos Y nos vemos el próximo video ¡Gracias!